No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que no miran mis ojos y a mí en sangre por mi boca. No sé cómo fui a creerte, ni cómo te voy adorando. Me siento a morir y a veces cuando no me estoy amando. Buenas noches, cuando me acuesto, adiós, le pido olvidarte. Ya no estoy despierto tan solo para doarte. No sé qué tiene en tus labios, que cuando me besas, yo llamo. Te vas rico que me siento esclavo, guirando del universo. Canta, Paula, tu voz. Buenas noches, cuando me acuesto, adiós, le pido olvidarte. Ya no estoy despierto tan solo para doarte. No sé qué tiene en tus labios, que cuando me besas, yo llamo. No sé qué tiene en tus labios, que cuando me besas, yo llamo del universo. No sé qué tiene en tus labios, que cuando me besas, yo llamo del universo.